¡Ay! No va a rogarle amor a ninguna La que me quiere, la quiero ¡Ay! La que me ama, la amo La que me bese, la beso Y la que me sape, la santo Y yo, yo no sé qué es lo que tiene en tu cabeza Quiero que tengas presente Que así no se amarra un hombre Solo me hago el inocente Ante todas tus acciones ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Yo no sé ¡Ay! ¿Qué pasó? Y se fue ¡Ay! No te lo dije ¡Ay! La lógica del amor, creo que no te funcionó Lo voy a dejar pa' que me busque Mirela no se aguantó, ella fue quien me buscó No se pasa un día sin huirme ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Yo no sé ¡Ay! ¿Qué pasó? Y se fue ¡Ay! ¡Ay! ¡Acalíate hermano! ¡Cuán fischen! ¡Aprodisiaco ¡Va! ¡Los mujeres! ¡Heysel Mundo! ¡Bonito! ¡Van Manuel Barraza y Nando Quique Molina! ¡Voy a hacer una rifa con tus mentiras! Veinte veces me has dejado y siempre reconciliamos ¿Pa' qué me sigues buscando si terminamos peleando? Ahí acostumbras a volver loco a los hombres Te fascina que te rueguen, pero te dieron las doce Es muy sabroso crecer, sin muchas complicaciones ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Yo no sé ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Se fue Se fue No, 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 no Mira, no te funcionó, deja la locura, ve a qué rica Y tu, 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 tu noche se acabó Por favor no te des mala vida ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Yo no sé ¡Ay! ¿Qué pasó? Y se fue Y otro que me lleva en su corazón Es bello Zabaleta ¡Ay! 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 ¡Ay!